Como decía lo de antes, bueno, va lejos. Esto que lo podéis ver en Erotic, con dos R's y K de Kilo, erotic.org, y es un taller afectivo sexual en el Colegio Vizcaíno de Urdaneta. Vamos a bajar un poquito, y voy a leeros. Esto está publicado el 15 de marzo, de estas fotos, bueno, son plastilina, no creo que salte ningún algoritmo de nada, ¿no? Pero bueno, esto ya, os hacéis una idea, ¿no? De qué puede ir esto, ¿no? A continuación, después de esto voy a leer la carta de un padre. Pero no me quiero liar. Permitidme, por favor, que fume, para poder digerir esto. El 15 de marzo, como digo, se publica lo siguiente. Taller afectivo sexual en el Colegio Vizcaíno de Urdaneta. Esto es su página web, me limito a leer. Intentaré ir del tirón y no parar mucho. La coeducación es una propuesta pedagógica que favorece el desarrollo integral de las personas en un clima de equidad real y sin condicionantes, o limitaciones de ningún tipo, en función de su sexo, orientación del deseo o identidad sexual. El equipo de ROTIC está especializado para llevar a cabo procesos que tienen como fin trabajar e incorporar esta perspectiva en diferentes centros educativos formales e informales. Bajo el marco de la coeducación, entre otras cosas, llevamos a cabo talleres y actividades relativas a la educación afectivo-sexual. Creemos que en una sociedad heteropatriarcal, donde la relación con la sexualidad es ambigua, pues, por una parte, es un tabú, del que no se habla abiertamente, pero, por otra parte, recibimos muchos estímulos hipersexualizados, las personas, y especialmente las y los jóvenes. Necesitamos de espacios donde poder hablar, reflexionar y desmitificar cuestiones relativas a las relaciones afectivas y sexuales. Bajo un poquito la pantalla. No sé si vosotros lo podéis leer con nitidez, pero para eso estoy yo aquí, para leerlos. En este sentido, trabajamos para que las y los jóvenes se acepten, se valoren y se relacionen, siendo capaces de expresar sus deseos, de respetar las diversidades sexuales y establecer relaciones afectivas-sexuales basadas en el respeto y los buenos tratos. Todo muy bonito, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no es esto, por Dios? ¿No? Es irónico, ¿eh? Bueno, durante los meses de marzo, abril y mayo del 2017, emprendimos un pequeño viaje, reflexionando sobre lo afectivo-sexual con jóvenes de tercero y cuarto de la ESO, del Colegio Urbaneta PP, no Partido Popular, EP.p.agustinos. Alguien, por favor, yo estoy muy despistado ya, porque yo soy de los de la EGB, y el BUP y el COU. Los chavales que están en tercero y cuarto de la ESO, ¿qué edad suelen tener? Si sois tan amables en el chat, decírmelo mientras me contestáis aproximadamente, repetidores aparte. Me decís las edades, por favor, os voy leyendo mientras leo esto. Bueno, a través de la metáfora del viaje, acompañadas por una mochila y un cuaderno de viaje, debatimos, reflexionamos, planteamos preguntas y respuestas, jugamos, reímos y compartimos momentos especiales para profundizar nuestros conocimientos sobre nuestros cuerpos, emociones, deseos, formas de expresar sentimientos, cuidados personales, etc. Me dicen por aquí, me decís edades variadas. Me decís entre 14 y 16, entre 8 y 9 me dicen otros, entre 13 y 14 me dicen otros. Me hago más o menos entre 12 y 13, decís por aquí, más o menos ese balance de entre 10 y 13, apurando entre 10 y 14, dependiendo repetidores y tal. Bueno, continúo, gracias a la gente que está por aquí. Gracias Jesús, MGL, María Ajo. Bueno, este colegio ha apostado por una formación integral caracterizada por talleres, como he dicho, con los alumnos de 3º y 4º de la ESO, formación con profesorado y espacios para consultas personales fuera del horario escolar. Apostamos por procesos participativos, para que todas las partes aprendan y enseñen algo, y para nosotras, nosotras, habla en femenino, ha sido un proceso muy enriquecedor. Los y las jóvenes han respondido con entusiasmo, curiosidad y respeto. Fin. Bien. Esta página, yo luego si queréis, os la mando, porque luego hacen más cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues comunicación, formación, intervención social, investigación, prevención de la violencia machista, hacer un montón de cosas en este sitio.